Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no compa, olvídese, me quiere, no 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 me quiere, mamá, ¿de qué sabor es? ¿Qué? Pues la torta. Vale $25,000. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué tamaño querés que sea? Muy grande. ¿Y la verde? Lo mismo. Cristo. Happy, verde, you, 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 happy, verde, you, you? Si te portas bien hoy en la escuela, te traigo una torta de verdad. Yo también. Mamá y mi torta. Mamá y mi torta. ¡Eh! ¡Ay, buena! ¡Eh! ¡Otra vez, compa! ¡Oye, que ya no te creen! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Huevo duro, aplastado, mi mamita me ha pegado con la regla de la escuela. Yo me casé con un sirviente que tenía piojo y yo se lo quité. ¡Eh, eh, eh, eh!